¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Muele el culo y echadme una mano! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Gracias! ¡Tirado! ¡Ayudadme! ¡Todos al túnel! ¡Hay que curarte enseguida! ¡Vamos! ¡Dispos! ¡Ayuda! ¡Mirad! ¡Arriba, arriba! ¡Ayuda! ¡Gracias! ¡Oye, hay que sacar! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Ayuda! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Me vuelve el culo! ¡Recarga! ¡Porque alguien! ¡Para allá! ¡Recargando! ¡Nos hemos salvado! ¡Ayuda! ¡Adiós! ¡Para allá! ¡Adiós! ¡Fui dysfunction! Gracias.